Amado sector turístico, recibe un cordial saludo de parte de la Arenal Cámara de Turismo. El día de hoy nos encontramos en el Hotel Los Lagos para extenderle una invitación a participar del Expo Arenal 2024 uniendo la Región Norte, en donde contaremos con la participación de más de 50 agencias nacionales, un fan trip internacional, una oportunidad de encontrar seis destinos turísticos de la región de la zona norte, todo esto y más que como sector turismo no te puedes perder en este importante evento en la fortuna de San Générique